Hola, mi nombre es Carlos Caliasi, soy director de la Estación Experimental Agropecuaria de Vinta Rafaela y quisiera invitarlos a la primera jornada nacional de gestión de residuos pecuarios que se realizará en la Estación Experimental de Vinta Rafaela el 7 de noviembre a partir de las 8.30 horas. Esta jornada tiene una importancia superlativa para nosotros desde el punto de vista de que la intensificación de los sistemas y los nuevos sistemas de producción para generar valor agregado en zonas agrícolas están generando residuos los cuales hay que tener una buena gestión de los mismos para evitar contaminaciones, lograr la sustentabilidad de los sistemas pero también con el deber de aprovechar esos residuos para utilizarlos o reutilizarlos como fertilizantes o incluso como bioenergía. Va a haber desastaciones, va a estar Matías Banotti, un especialista de Estados Unidos en el tema y algunos especialistas del INTA de Marco Juárez y del INTA de Crespo. Va a haber también, se va a poder ver una muestra estática con stand de las empresas que van a presentar equipamientos y una muestra dinámica en la cual se van a ver en acción estos equipos. Así que creo que la jornada va a ser muy interesante y nuevamente quiero invitarlos a esta primera jornada nacional sobre gestión de residuos agropecuarios que se realizará en el INTA Rafaela a partir de las 8 y media de la mañana. Los esperamos.